La pérdida de 22 Navy Seals al ser derribado por los talibanes, el helicóptero que los transportaba, supone un golpe demoledor para las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Afganistán. Es un hecho sin precedentes, de lejos el peor día de nuestra historia, dijo al diario Navy Times un miembro de esta comunidad élite. El helicóptero Chinook, que trasladaba 31 soldados, fue alcanzado en la noche del viernes al sábado por disparos de los insurgentes en el Valle de Tanguy. Al sudoeste de Kabul, según señalaron tanto autoridades afganas como los propios talibanes. Los 31 estadounidenses que viajaban en el Chinook y 8 afganos murieron en el ataque. Además de ser el hecho más mortífero sufrido por la coalición en los casi 10 años que lleva el conflicto, supone para las Fuerzas Estadounidenses más que un revés, puesto que fueron despojadas de una parte nada despreciable de sus efectivos. Quienes estaban a bordo del helicóptero pertenecían a la aristocracia de los Navy Seals. El Team Six, una unidad de 300 hombres reclutados entre los 2.300 Seals. Esta unidad fue la que llevó a cabo en mayo pasado en Pakistán, la operación que concluyó con la eliminación del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Los expertos coinciden en que la pérdida de una veintena de estos soldados élite no será fácil de superar si se parte de la base de que son necesarios 5 años de entrenamiento para formarlos. Le doy la bienvenida al exintegrante de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Nos acompaña desde Texas, Miguel González Palacios. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. Un placer. Aquí está conmigo el Teniente Coronel Retirado del Ejército de Estados Unidos, Octavio Pérez, viejo amigo personal y de la casa. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, Pedro? Empiezo en Texas. Señor González Palacios, estamos hablando, mi humilde participación en esto desde el territorio de la ignorancia, pero yo no creo que por más que es un golpe horrible en términos de la pérdida humana, que esto vaya a afectar la capacidad de fuerzas especiales de los Estados Unidos. ¿Qué me dice usted? Usted está correcto, Pedro. Definitivamente ha sido un golpe fuerte. Es más psicológico que táctico o estratégico, dado el caso de que todavía hay bastantes unidades de las fuerzas especiales, ya fueran Rangers o fueran las boinas verdes. También, por supuesto, quedan Sears. Así que sí, va a ser duro, pero se pueden reemplazar y pueden continuar la misión, ya que el ejército norteamericano está preparado para este tipo de situaciones y tiene contingencia para reemplazar el personal, aunque sea difícil en este tipo de especialidad. Ironías de la guerra porque hay una cantidad de medidas para aparatos aéreos contra ataques desde tierra, pero en este caso un humilde lanzagranadas habría sido el responsable del desastre. Desafortunadamente así es. A pesar de que los Chinook, al igual que los Blackhawks, tienen todo tipo de artefactos técnicos, ultravioletas, infrared, infrarrojos y también tienen todo tipo de flares para desorientar cualquier tipo de artefacto teledirigido, pero desafortunadamente la parte primitiva de un lanzagranada o hasta una simple, vale, la transmisión de un helicóptero lo puede derribar. Para que la gente que no está al tanto de lo que es el vocabulario militar, cuando se lanzan esas bengalas o cuando se utilizan mecanismos infrarrojos para tratar de desviar a un misil que va, en este caso, tratando de golpear al aparato, en muchos casos eso se logra, pero no hay manera de desviar un objeto no inteligente, como es una granada, el equivalente a una piedra con un explosivo. Definitivamente, y eso es muy irónico en esta época tan tecnológica y con un ejército tan preparado y tan técnico como el norteamericano, pero todavía una flecha, un cuchillo, un machete puede hacer el trabajo de un proyectil altamente técnico y desafortunadamente solo necesita pegarle al objetivo una sola vez y desafortunadamente esto fue lo que ocurrió, le pegó una sola vez y fue muy atinado. Octavio, para la gente que ve, y todos compartimos el dolor, y por cierto, nuestro sentido pésame a todos los familiares, las amistades de soldados caídos en cumplimiento del deber, pero de estas misiones, por lo que tenemos entendido con la estrategia estadounidense en Afganistán, hay decenas semanalmente. Desde el mes de abril hasta el mes de junio, los operativos especiales usando Blackhawks y usando el Chinook, más de 2.862 operativos. En esos operativos se han capturado más de 2.900 talibanes y dado de baja 894. Muy efectivo, casi siempre son operaciones exclusivas buscando líderes del talibán que han tenido un impacto tremendo. Un gran ejemplo fue en una de las provincias que se le pasó de mando a los afganos, se hicieron 2 operativos contra 2 líderes talibanes y obtuvimos el respaldo civil de esas poblaciones. En otras palabras, fue un día malo para las tropas de la alianza de la OTAN. Como decía Miguel, uno de los problemas es que esto es un autobús. Tú imagínate ese autobús que se usa aquí en Miami, que tiene 98 pies de largo y 18 de altura, cualquiera puede dispararle y darle, porque tiene, y como en los accidentes civiles, en el momento de despegue y aterrizaje, es la vulnerabilidad más grande que tiene todo avión y todo helicóptero. Y ahí es donde el individuo logra darle al helicóptero. Y es una desgracia. Duele más cuando vemos las caras, los nombres, los apellidos de algunos de los que cayeron. Gran parte de ellos muy jóvenes, aunque el entrenamiento requerido para llegar a este tipo de equipo hace que nadie que recién haya sido reclutado en las Fuerzas Armadas pueda ingresar a este tipo de unidad de elite. Pero muchos de ellos, ni los 30 habían cumplido. Y ese es el problema, Pedro. Tú estás viendo aquí en Navy Team Six 300 miembros, de los cuales 132 son combatientes. Son casi organizados en escuadrones de 30 y pico, más los de apoyo. Porque acuérdate que había Dog Handler, hay otros individuos que son parte del Team Six, pero no son los equipos de asalto. O sea, Navy, el Team Six ha perdido 7% de sus combatientes. Y para reemplazar, como tú bien sabes, y se ha informado, son 4 o 5 años, nada más que de adiestramiento. Aparte de un par de años de selección, porque aunque hay un programa ahora para tratar de reclutar gente con especialidades de lenguaje y otros, siempre siente gente que ha tenido 2 o 3 años en el servicio antes que se les invita a ser miembro de este tipo. ¡Gracias!